Lo que quiero es que tú me digas por qué ¿Por qué qué? ¿Por qué con Andy? ¿Por qué? Me dejaste sola ¿Por qué? ¡Me dejaste sola! ¡No me grites! ¡Te grito más! ¿De qué te ríes, pendejo? Estoy llorando No estás llorando, te estás riendo, Emi Ahí viene ese pendejo a fastidiarnos ¿Ves? No vamos a poder hablar Me dejaste sola No tenía donde dormir ayer No, 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 no No me cambies conversación a mí No me cambies No me cambies conversación No te estoy cambiando la conversación ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¡Dime! ¡Dime dónde estás! ¡Qué embargas son las cookies! ¡Qué embargas son las cookies! No, no, a las galletas ¡Mentiroso! ¡Cuáles galletas! ¡Ocho de mil perras! ¡Ves por pendejo! ¡No tenemos casa! ¡Nos van a matar estas vergas! No, no tenemos casa Y no vamos a tener casa Ok, vete con Lucy ¿Por qué tú? ¡Vete con Lucy! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Lucy! ¿Qué Lucy? Bueno, vete con Andy ¿No? ¿Con quién? ¿Con Andy? ¿Con Andy? ¿De qué hablas? No, yo sí No tiene, no tiene Pero no tiene sangre en la cara De toda la gente De este lugar Andy Dime por qué ¿Qué pasó con Andy? Vamos y le preguntamos a Andy ¿Qué pasó? ¿Quieres que vayamos y le preguntamos? No No me hagas ¡Vamos! ¡Vamos! No, no No me hagas perder la paciencia Camila No me la hagas perder tú ¿Quién vergas son las cookies? Quiero escuchar lo de tu boca ¿Qué quieres que te diga? Estaba cantando Alabaré con Andy No estaba haciendo nada malo Nada malo Me estresa que no me creas De verdad De verdad Ya no quiero estar contigo Déjame en paz ¡Ah! Tú me terminas ¿Qué? ¿Me vas a terminar? ¿Me vas a terminar? Termíname Ya Hazlo Hazlo Ya Te aprovecha por mi dependencia emocional ¿No? Te aprovecha No aprovecho de nada Tú estabas ayer con las cookies ¿Quién vergas son las cookies? Cookies son galletas ¡Mentiroso! ¿Por qué eres tan mentiroso? Te perdiste dos días Con tus amigotes Lo único que te voy a pedir es que... Hoy llegó Carty como si nada A pedirme un puto pico Y le hice el favor Sabiendo que yo estaba contigo ¿Besaste a Carty? ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Un pico! Dale Dale Escúchame Camila ¿Qué? No quiero que nunca más Me vuelvas a dirigir la palabra Bye Terminamos Déjame en paz Adiós Adiós Gracias.